...de mío en la Liga Sobal, ay, ay, en cinco minutillos. Espero y deseo que el balomano siga siendo un deporte en crecimiento en nuestro país y que España siga siendo una de las primeras potencias balomanísticas del mundo. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Yo quiero dar las gracias a la Liga Sobal y a su presidente por haber elegido una ciudad de Castilla-La Mancha como anfitriona de esta gala. El mejor defensa de la Liga Sobal. Enhorabuena. Al jugador con más partidos a Sobal jugados. Estos Powerade, esta nevera llena de productos para compartir con todos los compañeros esta temporada, eso sí. Enhorabuena, Víctor Tomás. Enhorabuena. Recordemos que a sus órdenes, el equipo manchego ganó la pasada. Héctor recoge este premio. Enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades. El auténtico Dream Team de la Liga Sobal. Un aplauso para todos ellos, por favor. Ahora, de estos siete magníficos, hay uno que ha sido votado como el mejor jugador de la pasada Liga. Por favor, le pido... Vamos allá. El galardón al mejor jugador es para, desde Real y además León, Dani Sarmiento. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.